¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy la educadora Inés y es un placer para mí estar con ustedes en un momento más de la educadora. Niños, ¿ustedes recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Así es, nosotros hablamos de nuestro yo, de nuestra propia voluntad, que ella quiere dominar a nuestro espíritu y hacer lo que a ella le agrada. Pero Dios nos dio de una semillita hablada espíritu de la inteligencia, que es Dios dentro de nosotros. Hubo un hombre que necesitó tomar esa actitud de humildad porque él decidió hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, él reconoció que estaba desobedeciendo, que prestó oídos a la voz de su yo y no a la voz de su espíritu. Antes de hablar de ese hombre, quiero hacer una pregunta y darles una pista. ¿Quién ha visto en televisión o en revistas a una ballena? ¿Es pequeña o es grande? Es gigante, ¿verdad? Imagínense cuántas cosas no caben dentro del vientre de esa ballena. Incluso hasta un hombre, ¿no? Pues déjenme decirles que sí, que un hombre vivió dentro del vientre de esa ballena. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Así es, es de Jonás. Jonás era un hombre que predicaba la palabra de Dios a todo mundo. Él decía que se tenían que arrepentir para poder ser salvos, para que Dios los perdonara y fueran salvos. Entonces, Dios habló para Jonás y le dijo que fuera a la ciudad de Nínive, que ahí estaban haciendo las cosas muy malas, que eran desobedientes, que todos estaban haciendo muy equivocado. Pero entonces, Jonás dijo que si él hablaría al pueblo, ellos se arrepentirían y serían perdonados. Y él creía que no era justo. Imagínense el yo de Jonás, salió. Entonces, aún así, Jonás fue al puerto a agarrar el barco hacia Nínive. Pero agarró uno que iba a la ciudad de Jope, a otra ciudad. Pero en el transcurso del camino, se vino una tempestad. Vinieron las olas que golpearon el barco. Entonces, todos los marinos tenían mucho miedo, porque temían voltearse y caer al mar. Entonces, el capitán fue corriendo a buscar a Jonás para decirle que orara a su Dios para que calmara la tempestad. ¿Y ustedes qué creen que estaba haciendo Jonás? Jonás estaba dormido. Pues lo despertaron y le dijeron lo que estaba aconteciendo allá afuera sobre la tempestad. Y Jonás les dijo que él tenía la solución. Y la solución era que aventaran a Jonás hacia el mar y así la tempestad terminaría. Entonces, los marinos tomaron rápido a Jonás y lo aventaron al mar y la tempestad se calmó. Entonces, vino el gran pez y se tragó a Jonás. Entonces, imagínense cuántas cosas no vienen dentro del vientre del gran pez. Pues, en medio de todas esas cosas, ahí dentro estaba Jonás. Y ahí dentro Jonás pensó que él estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, lo que hizo Jonás fue que oró a Dios, se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y en ese mismo momento, en esa actitud de humildad, la ballena, que es el gran pez, escupió a Jonás al mar. Y Jonás fue a la ciudad de Nínive a predicar que se arrepintieran para que así fueran salvos. Entonces, Jonás se dio cuenta que él estaba haciendo su propia voluntad, que estaba haciendo su caso a su yo. Que él prestó mucha atención al oído, al interior de su yo. Es por eso que la semilla del espíritu, de la inteligencia de Dios, él nos ayuda a vencer a nuestro yo. Si tú tienes esa actitud de humildad, de arrepentirte, Dios te va a perdonar. Así es que nosotros, así como Jonás, nosotros debemos de tener esa actitud de humildad. Veamos lo que nos dice la Biblia. Abran su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas 7.14. Entonces, Jonás se dio cuenta que él estaba muy equivocado, que estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Así como Jonás, nosotros debemos de tener esa actitud de humildad y reconocer cuando nos equivocamos. Pedir perdón a Dios y a las personas que nos rodean con quien nos equivocamos. Entonces, niños, a partir de hoy, no hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Haz las cosas a la manera de Dios y no a la tuya. ¿Está bien? Adiós. Adiós. Adiós.